Es un momento de recibir a la nueva ministra de Cultura en esta noche, María Cela, doña Carmen Heredia. Doña Carmen ha sido directora del Ballet Nacional, directora de Bellas Artes, directora del Teatro Nacional, entre muchos cargos relacionados a la cultura, una institución. Bienvenida, buenas noches, doña Carmen. Enhorabuena. Buenas noches. Doña Carmen, estamos en un momento muy difícil para el mundo entero, pero dentro de los grupos específicos de profesionales, los artistas y el arte son quizás los más afectados. No hay conciertos, no hay teatros, no hay exposiciones. Entonces, dentro de los planes que usted va a implementar en el ministerio, me imagino que ustedes han contemplado esta situación. ¿Cómo se va a seguir promoviendo el arte y ayudando a los artistas en nuestro país en medio de esta situación? Que no sabemos cuánto va a durar. Bueno, el medio idóneo ahora es a través de las redes. Yo pienso que podríamos utilizarla porque definitivamente todos los espacios están cerrados. Los teatros, los museos, todo está cerrado. Entonces, ni siquiera las tertulias se pueden realizar porque hay que evitar las conglomeraciones de muchas personas. Entonces, es difícil, pero planes tenemos muchos. ¿Cuándo podremos comenzar a realizarlo? Bueno, ya el tiempo lo dirá. Pero sí estamos preparados para desarrollar un trabajo digno y que sea algo que realmente sea para todo el país. He hablado de descentralización. Muchas personas a veces no lo entienden. Yo no estoy hablando de descentralización desde el punto de vista burocrático, no. Yo estoy hablando de descentralización de la cultura, que no sea solamente la ciudad de Santo Domingo la beneficiaria, sino todo el país. Tenemos muchas casas de cultura. Tenemos que incentivarlas. Tenemos que llevar presentaciones a los diferentes pueblos. Entonces, esa es una tarea ardua porque se ha descuidado mucho todo lo que es el interior del país. Y como te digo, tú no puedes amar lo que no conoces. Un niño que nunca ha visto una obra de teatro no puede amar el teatro si no ha escuchado un concierto. En fin, es muy importante y yo en mi vida profesional y de que he podido dirigir varias instituciones desde los años 80, lo hice en la medida de lo posible. Nosotros llevábamos el ballet a diferentes ciudades y tratamos siempre de que eso fuera una meta, de que se pudiera ver la cultura hacia el pueblo, hacia el interior. Nosotros tenemos un teatro muy bueno en Santiago, pero bueno, ¿cuántas veces se abre al año ese teatro? ¿Por qué no se va de aquí a allá a presentar esas obras? Claro. Ahora, doña Carmen. Teatro, música, danza. Claro, pero no sería solamente, doña Carmen, llevar las presentaciones al interior del país, sino también la formación. Se ha pensado... Por eso hablo de las casas de la cultura. Exactamente, desde el ministerio. Hablo de las casas de la cultura y muchas escuelas de bellas artes que están en el interior del país, que hay que incentivar eso. Eso es primordial. Porque un pueblo no puede vivir sin cultura porque entonces pierde su identidad y eso es muy importante. Doña Carmen, en ese mismo orden, yo tengo una pregunta. Yo siento que mi generación está muy desapegada de su cultura, de su identidad, de su folclor. ¿Tienen ustedes algún plan, tal vez con el Ministerio de Educación, para incluir las artes y la cultura dominicana en el currículum educativo? ¿Qué van a hacer en cuanto a eso? Sí, ese es uno de los proyectos que tenemos, tener relación con el Ministerio de Educación, también con el Ministerio de Turismo y con el ayuntamiento. Eso es muy importante, llevar las clases de bellas artes a todos niveles, sobre todo a la juventud, que puedan accesar a la cultura. Ustedes tienen un plan con el conservatorio que a mí me pareció fantástico. Quisiera conocerlo de sus labios. Bueno, ese es un proyecto que viene de muchos años atrás, porque es importante que el Conservatorio Nacional de Música, que tiene tantos años y que ha dado tantos frutos, no sea la institución capaz de graduar esos alumnos como se debe, como si fueran ya parte de una universidad. El Conservatorio es prácticamente la Universidad de la Música. Exacto. Entonces, eso es algo que venimos trabajando desde hace un tiempo, muy importante. También está una propuesta de muchos artistas de nombrar el conservatorio. Hay diferentes nombres de grandes músicos que se están barajando y yo lo que voy a hacer es presentar varias propuestas para que el Conservatorio de Música lleve un nombre que de alguna manera de un artista, de un músico que haya sido representativo en nuestro país. Pero sobre todo eso, darle esa potestad al conservatorio que pueda graduar y que sea una graduación como si fuera de una universidad. Una licenciatura, exacto. Doña Carmen, la Feria del Libro se ha convertido en el evento cultural más importante de la República Dominicana desde hace muchos años ya. ¿Cómo ve usted este evento durante su gestión y la promoción de la lectura en República Dominicana? Bueno, eso es muy importante. Si la Feria del Libro es ya verdaderamente uno de los espectáculos, vamos a decir, porque se convierte en un espectáculo y está muy bien, porque es todo un espectáculo donde la gente acude. ¿Qué tanto se venden los libros? Bueno, ya eso es otra cosa. Pero también se presentan espectáculos y son muy buenos porque atraen público. Yo no estoy en contra de eso. Pero sí pienso que el verdadero protagonista de la Feria del Libro tiene que ser el libro. No podemos distraer demasiado que se pierda el interés en el libro. Y también esas Ferias del Libro tienen que ser llevadas a pueblos del interior, que de hecho se han realizado algunas. Entonces, eso es muy importante, realizar Ferias de Libros regionales. Eso es sumamente importante. Exacto. Por supuesto, y los talleres literarios, eso también tenemos que incentivarlo, tanto aquí como en el interior. Siempre me refiero al interior porque no me gusta concentrar solo la cultura en nuestra ciudad. Eso me parece importantísimo porque definitivamente hay lugares que no tienen ni siquiera para un cine, para ir a ver una película. Así es. Hay que improvisar los escenarios, pero se puede y es una de las experiencias más satisfactorias para los artistas cuando tienen la oportunidad de ir de pueblo en pueblo, como se hace en otros países. Hay muchas personas, doña Carmen, y aquí cambiando un poquito el tema, que siempre han visto muchos gobiernos que han visto la cultura más que como una inversión, como un gasto. Y la cultura en realidad es una importantísima inversión que se hace sobre las personas en todos los sentidos. A mí me gustaría saber cuál ha sido la disposición del presidente electo Luis Abinader, aún en medio de esta situación de crisis con relación al Ministerio de Cultura en ese sentido. Porque hemos visto que para fomentar la cultura y hacerla asequible a todo tipo de público, muchas veces no hay dinero. Pero para invertir en cosas, millones que nadie entiende, en momentos de transición sí. Y ya de eso va a hablar Camila ahora en un momento. Me gustaría saber cuál ha sido la actitud frente a lo que sea el invertir dinero dentro del Ministerio de Cultura para que esto llegue a todo el país. Bueno, nuestro presidente Luis Abinader, que asistió a varios actos que nosotros hicimos como coordinadora del Frente Cultural del PRM, se comprometió con nosotros. Inclusive habló mucho de lo que era la economía naranja, que es una inversión la cultura. Y tenemos siempre que tener en cuenta algo, una frase que yo creo que es vital para los dominicanos, porque fue dicha por el gran humanista dominicano, Pedro Hernández Cureña. Solo la cultura salva a los pueblos. Yo creo que ahí está dicho todo. Un pueblo sin cultura no tiene de dónde agarrarse. No ama a su país, porque la cultura es todo. Y yo no me refiero cuando lo de cultura solamente a lo clásico. No, todo es cultura. Lo que tenemos es que cada género, tratar de mejorarlo. Los artistas que tengan proyectos, que tengan necesidad de ir a una escuela, que la tenga, que puedan acceder a esos conocimientos. La parte popular, la parte clásica, porque aquí muchas veces una que otra administración o un que otro ministerio ha dedicado más tiempo y esfuerzo a lo popular que a lo clásico, que siempre se han estado quejando. Y con usted yo sé que va a haber un balance en ese sentido. Es necesario, es necesario ese balance. Porque, como te digo, un buen merengue, la música, por ejemplo. La música es la música. Los géneros son otra cosa. Está lo clásico, está lo popular. Dentro de lo clásico, maravillosas obras, que todo el mundo reconoce. Pero dentro de lo popular hay cosas muy buenas y otras que no son tan buenas. Entonces, de eso se trata. De mejorar todo aquello que es cultura popular. Yo creo que nada más bueno que bailar un buen merengue. Pero un buen merengue de esos que se han hecho famosos en el mundo entero. O sea, que no es una cultura elitista. Eso no, eso no es así. Todo es cultura. Lo importante es que lo que usted haga, lo haga bien. ¿Y cómo usted lo puede hacer bien? Bueno, cuando usted tiene conocimiento de lo que está haciendo. Porque usted no puede tocar un acordeón si no tiene la más mínima idea de lo que es el instrumento. Y así por el estilo, creo que eso es lo más importante. La educación. Doña Carmen, yo no la puedo dejar ir ya para finalizar sin hacerle esta pregunta. En los últimos días de su gestión, su antecesor, Eduardo Selman, tomó unas decisiones que fueron muy criticadas por todos los sectores. Por ejemplo, le cambió el nombre del auditorio sede en el Ministerio de Cultura de Enriquillo Sánchez, poeta y ensayista, al del profesor Juan Bosch. Y eso fue muy criticado. También hizo una licitación internacional por casi 300 millones de dólares para unas vitrinas en medio de una pandemia que después tuvo que darle para atrás a eso. Pero usted piensa revocar algunas de esas decisiones y va a hacer una auditoría en el Ministerio de Cultura para saber qué hay, qué no hay, cómo van a manejar el presupuesto. Sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. En el caso del auditorio, que hoy está cerrado, porque es una paradoja, se le cambia el nombre a un auditorio que está cerrado. Está cerrado porque se ha convertido en un almacén. Cuando nosotros llegamos por hoy. ¡Oh, Dios! Es un almacén porque la mayor parte de las áreas del Ministerio de Cultura están en proceso de renovación. Pero bueno, no se terminaron. Entonces tenemos muchos problemas en ese sentido porque los espacios físicos están inhabitables. ¡Wow! No tenemos muchos sitios donde poner los escritorios, en fin. Es difícil. Algunos tienen los escritorios, pero entonces tienen problemas con los techos y todo ese tipo de cosas. Es difícil. Y en el caso del auditorio, me parece increíble. Usted está quitando el nombre de un auditorio que está cerrado. Simplemente es el letrero lo que se ha quitado. Y yo no estoy de acuerdo. Y creo que ha sido la opinión generalizada de toda la intelectualidad dominicana. Porque Juan Bosch, bueno, Juan Bosch... Tiene... Merece todo. Todos conocemos su labor en el campo literario, por favor. Pero aquí, el nombre de Juan Bosch... Lo tienen muchos monumentos, muchos lugares. Está en la ciudad de Juan Bosch. Y yo eso lo respeto mucho. Y Enrique yo no tiene nada. Es decir a Juan Bosch, porque conocí mucho a Juan Bosch. Entonces, pero quitar el nombre de un intelectual de un boy, como fue Enrique Rosario, al que yo conocí... Yo también. Porque es de mi generación. Me parece una barbaridad. Fue muy poco aceptado. Así es. Así que yo espero contar con todo lo... La parte literaria... Vamos a decir, sí, los literatos de este país, que son los que más se han manifestado en ese sentido. Contar con ese apoyo. Porque creo que realmente no fue una decisión afortunada. Va a contar con el apoyo de ellos y con el apoyo de nosotros. Como medio de comunicación, que siempre le hemos abierto el espacio a la cultura. Y más ahora en estos momentos difíciles, que tenemos que ser creativos para mantener el interés y la educación en el mundo de la cultura. Y la vida también de los artistas y de las personas que rodean el mundo del arte. Así es que cuente con nosotros como siempre, doña Carmen. Enhorabuena y una de las designaciones más acertadas de este gobierno. No podía ser otra persona que doña Carmen Heredia. Un placer haberla tenido. Quiero, a través de tu programa, dar las gracias a todas aquellas personas que se han manifestado, que han escrito artículos, apoyando la designación de Luis Abinader, apoyándome a mí como directora, como ministra de Cultura. ¿Y quién puede objetar eso? ¿Quién puede objetar eso? Bueno, encantado. Lo que vamos a tratar, lo que necesitamos es unir todas las partes. Claro. Todas las partes unidas para poder hacer un buen trabajo. La cultura vende. La cultura no se puede ver sesgada. No. Es algo total. Ni elitista. La cultura no puede ser elitista. Así es. Y la cultura es comercial. La cultura vende. Si se le enseña a los niños, se hace comercial. Claro que sí. Porque todo el mundo va a querer ver una obra de teatro, un ballet, una ópera, un concierto, un espectáculo, lo que sea, popular, clásico. La cultura es fundamental, como lo dijimos anteriormente. Gracias por haber estado con nosotros. Así es. Así es. Esta noche, María Celana.